Bien, en este caso un pedido a la solidaridad que también se realiza desde la ciudad de Funes con la búsqueda de paradero. Estamos hablando de Jesús Martín Ledesma. Allí estamos viendo la foto en pantalla de esta persona que están pidiendo datos. Desde la Fiscalía Regional Segunda se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Jesús Martín Ledesma de 65 años, 1,65 m de altura, con textura delgada, testrigueña, ojos color marrón, pelo corto oscuro y un mechón blanco en la parte de adelante. Fue visto por última vez el 5 de julio de este año en zona de la localidad de Funes. Cualquier dato que sirviese para dar con su paradero, comunicarse llamando al 911 o también por las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción que está dando a conocer esta información como te contábamos para dar con el paradero de esta persona que fue vista por última vez el 5 de julio de este año en zona de la localidad de Funes. Estamos hablando de Jesús Martín Ledesma de 65 años.